Hola, bienvenidos. Vamos a ver rápidamente cómo cambiar el tamaño de las letras en el navegador Microsoft Edge. Vamos a los tres puntitos de arriba a la derecha, pulsamos con el botón izquierdo y bajamos hasta configuración. En configuración vamos al apartado de apariencia, bajamos y casi abajo del todo tenemos ya la opción. Tenemos muy pequeño, medio, grande o muy grande. Basta con seleccionar la que deseemos y ya quedará la letra a nuestro gusto, de tamaño. Si tenéis alguna duda, preguntad en los comentarios que yo responderé gustosamente. Un saludo, chao.